¿Qué fue lo que hizo la cámara? ¿Y te asustaste? No Ay, sí, déjame tu corazón ¡Ay, Dios mío! Tu corazón está latiendo muy fuerte Ay, tan bella mi cucucha Miren la otra cucucha más yo Tú no me estás grabando, mami ¿Verdad, amor? ¿Sabes qué tú me decías, Ani? Yo no te estoy grabando Ella está guardando la losa Porque yo voy a hacer un video Miren todos los regueros que tenemos allí Que llegamos del ¿Dónde? Del Dollar Tree Miren más cosas aquí ¿Dónde tenemos la olla? Porque la comida que quedó Todavía no la hemos guardado Aquí están Algunas cositas Bueno, miren Aquí Está precioso eso Me encantó Y por aquí tengo las demás cosas Para empezar a terminarle el video Este platito lo tengo ahí por eso Porque cuando cae café Así no se tira para el piso Bueno, vamos a empezar Hola, hola ¿Cómo están mis amores? Bienvenidos una vez más al canal Muchísimas gracias por estar aquí Miren corazones El día de hoy Este video yo lo voy a subir en mi canal De Ideas con Lucy Porque Ahí en este canal Es que yo Le he mostrado los cambios que le he hecho a mi cocina Miren Y yo En esta ocasión Le voy a estar Colocando Otro papel Aquí a mi cocina Ya que ustedes Vieron que me pintaron los gabinetes En la decoración De la De otoño Vieron como yo la Decoré Y por aquí tengo este El microondas Y estos envases Que miren Se los voy a mostrar Miren Esto lo estuve comprando En DJ Max Tengo esos dos Que son el té Y la azúcar Pues Ya ustedes saben Mis corazones Si eres nueva Te doy la bienvenida Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Gracias por darle play A este video Y si no te has suscrito Te invito A que te suscribas A este canal Donde vas a encontrar Manualidades Decoraciones Y Que más Ya Porque no coloco los vlogs Pero este video Si lo voy a colocar Aquí en este canal Me disculpan Porque muchas de ustedes Vienen por las Pequellas decoraciones Que yo muestro En mi canal Y ahora Si le voy a Mostrar Cómo le vamos a estar Poniendo el papel A la pared Así que Sin nada Más que decir Y antes de Irnos Vamos a Decirles A invitarles A la que No se han suscrito Que se suscriban Que activen la campanita Y si es así Déjenme ahí debajo En los comentarios Si vienes nueva Si es primera vez Que ve O lo que sea Te lo Te Ahí abajo En la cajita De los comentarios Me dejas ahí Un comentario Vamos a empezar Con este video Bueno pues Aquí estamos Miren Aquí ando con mi Poloche del canal Que me regaló Flor Una compañera De aquí de YouTube Me estuvo regalando Este t-shirt Miren ahí Como dice Lucy Ideas con Lucy YouTuber Bueno Vamos a comenzar Ya hemos hablado Bastante ¿Verdad? Mi cocina está limpia Lo único que yo voy a estar Moviendo Algunas cositas Porque Quise empezar Con todo ahí Para que el video Se haga un poquito Ahí más o menos Entonces vamos a quitar esto Miren mis amores Yo no se lo voy a grabar El completo Completo Como lo voy a poner Porque eso es un poco Estresante Y se cansa uno mucho Y se desencanta Y vuelve y se para Y yo a veces Lo pongo hasta en dos días El papel Porque me canso mucho Y da un calor Increíble Aunque hoy no está Haciendo tanto calor Entonces mis corazones Este es el papel Que yo voy a estar Utilizando Este papel Yo lo conseguí En Walmart Voy a colocar Este Arriba Y debajo Le voy a colocar Este papel Que es Uno de Family Dollar Yo coloco este Debajo Porque este Aparece muy Muy fácil Entonces Como para yo Comprar este Tengo que coger A Walmart No es que me quede lejos Pero Es más fácil Yo ir a Family Dollar Y comprar este Entonces Este es el que voy a poner Debajo Porque se daña bastante Porque yo vivo Moviendo mucho las cosas Y cuando a veces Se las muevo Y cocinando Hasta se me daña El papel Y yo voy a colocar Este debajo Por si se me daña Pues ya yo tengo Donde irlo a comprar Más fácil Y este es un poquito Más económico A diferencia De este Espérame Mis hijas Tráiganme la tijera Vamos a mover El microondas Entonces tengo Estas luces Aquí Miren Estuve La estuve comprando En En el Dollar Tree Miren Aunque esta no Parece que se le terminó La pila Miren La usa muy poco Pero esta sí También Bien Y Le voy a pasar Un poquito Un paño Ya yo la tengo limpia Pero le voy a pasar Un pañito Pues si acaso Porque muchas Me estuvieron Preguntando Si el papel Traía su pega Y si Él trae Su propia pega Entonces Vamos a empezar Con este ladito Primero Voy a retirar Mis Claritos Ok ¿No pone este papel? Ay pero No va Y la hija mía No se quiere Dejar grabar Y no quiere salir Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Tiene que ser así Para ponerlo Uno va agarrando Y la otra va Pasándolo Para que se pueda pegar Porque da trabajo Pegar esto Esto no es un Flake Ketcher No Esto es incómodo Dale Dale Ya está la primera parte Vamos a poner La tapita Ahora sí Que le voy a mostrar Vamos a empezar Vamos a empezar Y ahora falta toda esta parte de aquí debajo. Mis amores, ¿ustedes pueden creer que el papel no alcanzó? ¡Ay! Le voy a mostrar. Miren. Esta parte yo estuve colocando, aquí es donde yo coloco mi estación del café. Y miren cómo está quedando, ¿verdad? Entonces, vamos a bajarle un poco la luz, porque tiene mucha luz. Miren, cómo quedó. Esta es la estufa, la parte de aquí de la estufa. Y aquí esta parte es la parte donde pongo el aceite y lo demás. Todavía no he colocado el papel que tengo de este. Pero miren, dama me alcanzó para toda esta parte de aquí. Miren cómo va quedando. Miren. Muy linda. Esta parte de aquí arriba, yo la quería pintar. Pero lo voy a hacer más adelante. Entonces, mis amores. En vista de que me quedé sin papel, voy a ir a Walmart a comprarlo. Bueno, mis amores, ya llegamos. Fui a Walmart, compré el papel. Miren, por eso yo le digo que me gusta este de Walmart, porque siempre que yo voy, en los Walmart que tengo cerca de aquí, hay de esto. Había muchísimo, pero yo solamente compré uno, porque solamente me queda una parte, no me queda tanta parte. Y le voy a mostrar. Olvídense de los regueros, mis amores. Que regueros sí tengo. Miren, solamente me falta esta parte de acá, para colocarle papel. Y esto de aquí, le voy a poner ya de ese mismo. Miren todo el reguero que tengo aquí. Y por aquí tenemos el que le voy a poner debajo, y este que vamos a terminar de colocarle arriba. Bueno, mis amores, ya terminé. No les grabé completo como lo estuve poniendo, porque eso es muy cansoso. Y estresa un poco, porque hay que estar pegando, despegando, porque a veces se arruga, se queda, para que no quede feo, entonces ya ustedes saben. Pero sí les voy a mostrar cómo me estuvo quedando mi papel. Miren qué lindo. Miren qué lindo me quedó. Miren. Yo no sé, pero a mí me encantó. Yo no sé a ustedes si les gustó. Oh, déjenme ponerle un poquito de más luz. Aquí, ok. Miren cómo estuvo quedando aquí. Esta es la parte de abajo de la estufa. Miren. Pero miren cómo quedó esta parte. Miren qué bonito se ve. Voy a encender esta luz. Miren qué bonito. Se ve muy, muy diferente. Miren, y ahora me quedó súper bien puesto, porque ya ahora le dediqué mucho tiempo. Ay, respiré mucho profundo, porque hay que tener paciencia. Ay, entonces, ese calderito que ustedes ven ahí de comida. Miren cómo me estuvo quedando. La cocina. Miren qué bonito se ve. El papel. Miren cómo estuvo quedando. Se ve muy, muy, muy bien. Miren cómo quedó. Miren. Así se ve. Para mí se ve muy linda la cocina. Y aquí le muestro este lado también. Miren cómo quedó. Miren. Disculpen que tengo esa fruta y esas cosas ahí, pero esto lo tengo mayormente así. Aquí tengo la fruta y esto aquí es un dispensador de conflé para las niñas. Y ya saben, mis amores. Él es bastante económico, mis amores. Los dos son bastante económicos. Este más. Este es mucho más económico que este. Pero sí vale la pena el cambio. Bueno, mis amores. Espero que les haya gustado este cambio que le estuve haciendo a mi cocina. Si es así, te pido que me regales tu like. Te suscribas al canal. Y me dejes aquí debajo en los comentarios cuál fue la parte que más te gustó de este cambio que le estuve haciendo a mi cocina. Si eres nueva, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. La que ya están también. Muchísimas gracias por su apoyo. Por sus comentarios. Por sus likes. No veremos en otro próximo video. No olvides seguirme por Instagram y por Facebook como LucyBlogMás. Bye mis corazones. Las quiero mucho. Bendiciones.